Barriletes de Zumpango, verdaderas obras de arte hechas a base de papel de China. Arte, colorido, misticismo, tradición ancestral. A muchos les costará imaginar que una fiesta llena de arte, colorido, tradición, olores y sabores, representa una celebración que se refiere a la muerte, el Festival de Barriletes Gigantes de Zumpango, Zacatepeques. Esta tradición encierra arte, habilidad, esfuerzos, pasión y sobre todo mucho compañerismo entre los lugareños. No hay duda que Zumpango es la cuna de los Barriletes Gigantes, lugar donde el arte vuela. Además de los Barriletes, es también un destino natural por sus verdes senderos, de mucha riqueza cultural y tradiciones mayas de la etnia cacchiquel, mezcladas con las costumbres del cristianismo. Zumpango, del Náhuatl, Zumpatl, lugar o estanterías de calaveras humanas dedicadas a los dioses. Sus bellos Barriletes son toda una tradición ancestral. De acuerdo con el relato popular del municipio, por ser el lugar de las calaveras, cada uno de noviembre llegaban espíritus malignos a invadir el lugar, y eso molestaba a las buenas ánimas que descansan en ese recinto, por lo que ocasionaba que esas almas vagaran inquietas por las calles y viviendas y perturbaban a la población. Es por eso que los antepasados decidieron consultar el fenómeno con los ancianos de la época. La recomendación fue que para ahuyentar a los intrusos debían elevar trozos de papel. El sonido del impacto del viento contra el papel alejaría a los malos espíritus. Fue así como los lugareños confeccionaron objetos que llevaron a la creación de Barriletes, lo cual, según la leyenda, dio tranquilidad a las buenas almas. Los Barriletes gigantes, que alcanzan hasta 20 metros de altura, son también un medio para enviar mensajes al cielo a los seres que se adelantaron y a quienes tanto se extrañan. El Barrilete en sí, como organización, inician después del terremoto. A ciencia cierta no sabemos desde cuándo se hacían los Barriletes. Ya nuestros abuelos ya lo hacían, pues mi abuelo murió hace cinco años y él ya hacía Barriletes, murió a los 99 años. O sea que no tenemos seguridad cuándo. Pero como organización en el Barrilete se inició en el año del 77 con una agrupación que se llamó Conojel Junán y en donde le llamamos un concurso de Barriletes. Seguidamente, si hubieron cambios y fue creciendo el concurso, ya se le puso como una feria de Barriletes. Pero ya a través del tiempo vinieron personas que nos visitaron y nos dieron su punto de vista, las necesidades que hay y que vieron que el Barrilete de Zumpango es arte, porque a nivel internacional se le llama el Barrilete del Arte, el arte en papel, que es realmente lo que nos distingue, que es totalmente papel china, no lleva colores de ningún otro tipo, no lleva pintura, no lleva marcadores, lo que solo es papel china. Y sufrió el cambio y actualmente se llama Festival de Barriletes Gigantes, Zumpango, Zacatepeques, que se lleva a cabo todos los 1 de noviembre. Jamás pasó por nuestra mente llegar a estas instancias en donde el evento se ve no sólo a nivel nacional, sino que se ve en todo nuestro… ahí sí que a nivel mundial, pues, nunca creímos llegar a esto, pues, y en donde ya la actividad ha traspasado fronteras y donde los Barriletes se han presentado en Colombia, se han presentado en Cuba, se han presentado en México, en los Estados Unidos. El último viaje que tuvo nuestro presidente Julio Asturias estuvo en Singapur y entonces esto es lo que hemos logrado a través del arte. Un costo de un barrilete que ahora que usted mira acá equivale a unos 76 mil, 75 mil quetzales, el costo de un barrilete ya siendo lo que es el trabajo, comprar papeles, comprar goma y así con el tiempo de… aproximadamente son 35 jóvenes los que trabajan en un barrilete. Cada año tiene un nuevo matiz, un nuevo significado, un nuevo, por decirlo así, dibujos, qué es lo que presentan con su barrilete. Entonces, cada quien tiene… nosotros hacemos nuestra logística para ayudarlos a ellos, para la organización y ahí, pues, vamos siempre tratando de ver y mejorar cada evento, ya que nuestro evento ya es internacional, que es puramente el arte de Zumpango. Han pasado más de cuatro décadas que el cielo de Zumpango se pinta de colores cada uno de noviembre. Zumpango, al igual que Santiago Zacatepeque, con sus icónicas creaciones, han ganado reconocimientos a nivel internacional. Más de 300 mil personas nacionales y extranjeras abarrotan las calles empedradas del municipio. Pero conozcamos lo que al Zumpanguero le motiva a realizar año con año los majestuosos barriletes, tarea en la que resaltan temas de la coyuntura nacional, promoviendo la cultura, incluso ha sido un medio para reclamar los derechos y el reconocimiento de la cultura indígena. Lo que nos motiva a nosotros a hacer los barriletes son muchas cosas que encierran nuestra cultura, nuestras tradiciones, momentos que pasan acá en nuestro país, Guatemala. Tratar de expresar los motivos por los cuales estamos pasando, ya sea momentos políticos o desastres naturales. Y mantener vivas nuestras tradiciones que son locales de acá, de nuestro pueblo. El enfoque que hemos tenido los últimos años siempre ha sido nuestros trajes indígenas. Siempre queremos mantener lo que es de nosotros de acá, netamente de Guatemala. Y como le contaba, el pasado barrilete que presentamos el año pasado, se trató del desastre natural del volcán. Pues en esta ocasión, por las juntas de los compañeros que hacemos, quisimos hacer un barrilete de 14 metros de diámetro, relacionado un poco con la cultura guatemalteca, transmitir en el barrilete. Cada uno de noviembre, el visitante en el recorrido hacia el campo de fútbol, donde se lleva a cabo la presentación de barriletes, puede degustar de deliciosos platillos típicos de la época. Además, también se puede apreciar el misticismo de las personas que adornan las tumbas de sus muertos. El Festival de Barriletes Gigantes de Zumpango fue nombrado por el Ministerio de Cultura y Deportes, Patrimonio Cultural de Guatemala, el pasado 30 de octubre de 1998. Santiago Zacatepeque recibió este reconocimiento un año después. Leyenda, Cultura y Tradición Barriletes de Zumpango Zacatepeques Donde el arte vuela Congreso de la República Congreso de la República Gracias.